Se produjo ayer una buena noticia, fresco disculpa porque me estoy alargando y saliendo del tema, pero ayuda mucho que la gente tenga información amplia. Bueno, ayer Walmart decidió pagar un adeudo a la Hacienda Pública de ocho mil millones de pesos. Lo celebro y reconozco el buen comportamiento de esta empresa. El que hayan aceptado que tenían esa deuda y que son otros tiempos, que ya no hay condonaciones y que todos tenemos que portarnos bien. Y es de sabios cambiar de opinión, rectificar. No es de gente inteligente el regodearnos con el engaño, no es de gente inteligente el no saber rectificar. Entonces, eso es muy bueno. Se produjo ayer una buena noticia, fresco disculpa porque me estoy alargando y saliendo del tema, ayer Walmart decidió pagar un adeudo a la Hacienda Pública de ocho mil millones de pesos. Entonces, lo celebro y reconozco el buen comportamiento de esta empresa. El que hayan aceptado de que tenían esa deuda y que son otros tiempos, que ya no hay condonaciones y que todos tenemos que portarnos bien. Y es de sabios cambiar de opinión, rectificar. No es de gente inteligente el regodearnos con el engaño, no es de gente inteligente el no saber rectificar. Entonces, eso es muy bueno.